Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este conversatorio que lleva por título Micromachismos en la música. El día de hoy analizaremos y nos cuestionaremos qué son los micromachismos, identificaremos y nos cuestionaremos qué son los micromachismos, identificaremos su presencia en las letras de algunas canciones. Este ejercicio tiene el propósito de reflexionar acerca de su impacto en la sociedad, así como de construir en equipo nuevas propuestas que promuevan la generación de la igualdad por una cultura de paz. Para esto me acompañan mis queridos compañeros Sebastián, Elisa, José Alfredo y Erika. Juntos formamos parte del Movimiento Nacional de Agrupaciones Comunitarias y pertenecemos al Sistema Sonemos. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Hola Mau, buenas tardes, bien, gracias. Hola Mau, buenas tardes, con el gusto de estar aquí hoy con ustedes. ¿Qué tal Mau? Buenas tardes chicos, buenas tardes, un gusto estar aquí. Bueno chicos, me gustaría arrancar este conversatorio con una pregunta, ¿qué entiende por micromachismo? Sebastián. Muchas gracias. Yo entiendo por micromachismos, son pequeñas acciones que tal vez las vivimos en el día, al día a día, en la vida cotidiana, que hacen de menos a la mujer. Eso puede incluir, por ejemplo, ciertas acciones que se llevan a cabo desde casa, o desde la casa, como un ejemplo sería que la mujer lave los trastes, o que la mujer barra y el hombre solamente se quede sentado esperando que les sirvan su plato. Para mí, ese es un ejemplo de micromachismos que está desde nuestra casa, y es donde se supone que nuestro carácter, nuestras enseñanzas vienen desde casa. Muchas gracias. Erika. Yo creo que micromachismo se refiere a aquellos rasgos sutiles que tratan de ejercerse para la opresión o la dominación del sexo femenino. En este caso, justo como lo mencionaba mi compañero Sebastián Medina, son cosas más sutiles, ¿no? Que muchas veces las tenemos muy normalizadas y no nos damos cuenta que ahí están presentes, y que solo cuando realizamos este trabajo de introspección y de reflexión, podemos notar que están ahí, que son cosas como lavar los trastes, tal vez cocinar, o el simple hecho de decir, le voy a ayudar a mi mamá, ahí tenemos micromachismos, ¿no? El no reconocer que son labores de todos, que las cosas fluyen porque todos trabajemos y que es nuestra responsabilidad como seres humanos funcionales. Gracias, Elisa. Yo creo que un micromachismo es la violencia disfrazada. Es pequeña, es sutil y es cotidiana en contra de la mujer y muchas veces es inconsciente porque es tan normalizado tanto al escucharlos como al reproducirlos que muchas veces ya no nos detenemos a recapacitar sobre lo que estamos diciendo y creo que esa es la parte que hace peligroso a la mujer. un micromachismo. Alfredo. Ok, gracias por darme la palabra. Pues yo considero que un micromachismo es justamente estas acciones machistas de manera sutil que refuerzan la violencia hacia la mujer y la cultura machista justamente, y como mencionan mis compañeras y mi compañero, pues están tan disfrazadas que es muy difícil darse cuenta que estamos reproduciéndolas, estamos generándolas y es bueno justamente para darse cuenta de ellos, pues es bueno generar este tipo de espacios que se abren al análisis, tanto de palabras como de acciones. Ok, gracias. Bueno, yo personalmente creo que el micromachismo es el machismo invisible, ese que está presente pero es tan sutil y con gestos tan pequeños como ya mencionaron todos, que pasa desapercibido. Bueno, bueno. Oigan chicos, ¿ustedes creen que en las canciones infantiles hay micromachismos? Sí, Sebastián. De mi punto de vista o de mi retrospectiva, me parece que sí, tal vez inconscientemente nosotros no nos damos cuenta, porque por el hecho de que cuando dicen canciones para niños, uno no se imaginaría de que ahí también pudiera haber, pero yo quisiera citar un pequeño párrafo de una canción que dice así, mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que la mujer, al decir mariposita, está haciendo acciones en cuanto a roles de género, de que solamente la mujer debe cocinar o que la mujer es la que cocina y no el hombre. Muchas gracias, Mar. Sí, pues en efecto, quizá para sorpresa de varios, pues en efecto hay micromachismos en las canciones infantiles. Hay una canción que dice, me quiero casar con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para jugar. ¿Qué opinan de esa canción? ¿Alfredo? Bueno, retomando un poco lo que acaba de comentar mi compañero Sebastián y justamente las ideas que abordábamos al principio, estos micromachismos son tan sutiles que no únicamente se ven en los reforzamientos de roles de género, como lo es la cocina, sino también en ideologías de cómo debe lucir o maneras de actuar de género. Porque justamente aquí se plantea mariposita, atribuyendo una mariposa a una niña, y no es únicamente las acciones físicas, sino también de manera demasiado sutil los componentes físicos o ideales. Por ejemplo, una mariposa como es, de manera física, es muy bella, es preciosa, es delicada, y todos estos atributos se relacionan directamente con una mujer. Igual son cosas que no nos damos cuenta, pero justamente por eso es muy importante el análisis, porque son aspectos que damos por hecho de manera inconsciente, pero que justamente se mantienen ahí. Eso me recuerda a una marca de ropa, en una ocasión sacó unas playeras que eran en color azul para hombres y en color azul para mujeres, y la de hombres decía, inteligente como un papá, y en la rosa decía, bonita como mamá. Erika. Yo también estoy completamente de acuerdo que en las canciones infantiles hay muchísimos micromachismos. Justo como se menciona y como lo hemos visto, los niños empiezan a aprender mediante patrones. Hablamos mediante patrones. Empezamos a caminar por imitación. Entonces creo que es importante que creemos una reflexión de aquello que compartimos con nuestros hijos, que compartimos con nuestros hermanos, y que compartimos con nuestros sobrinos, con todos los niños que tenemos en nuestro alrededor. Es importante porque de ellos se empieza a reflejar todo lo que creemos nosotros como hermanos, lo que creen nuestros padres, lo que creemos como sociedad. Entonces justo, si nosotros reforzamos estos estereotipos de género, si nosotros reforzamos estos micromachismos y los seguimos normalizando frente a los niños, que son el futuro de México, yo diría que son el presente, porque ya lo están viviendo, están viendo la sociedad, están conociendo y aprendiendo de ella. Si nosotros empezamos a solucionar esto, podremos llegar a crear una sociedad mejor. Pero si a través de algo tan placentero y tan cercano al ser humano como es la música, nosotros los inducimos a esto, creo que estamos cometiendo un grave error. Y por eso creo que es importante que reflexionar sobre estas letras que estamos analizando ahorita. Y por eso creo que es importante que estamos analizando ahorita. Para los hombres está la opción de casarse, ¿no? De buscar a alguien, a alguien ideal, de elegir. Y para las mujeres es casi como el destino que tienen. Y siempre se ve, aunque es implícito el mensaje, se ve que las mujeres tienen que prepararse para eso. Y pues bueno, eso yo no siento que sea algo que se debe inculcar a los niños. No, claro que no. En una relación de dos, una pareja, pues aquí de forma sutil le están diciéndole, como dicen ustedes, reafirmando ciertos roles de género. Y bueno, en una relación igualitaria, eso no debería de ser así. En una relación igualitaria, ambos deberían tener tareas, tienen obligaciones y tienen derechos también. Y lo que tú planteabas de enseñarle a los niños, ¿no? A buscar esto de casarse, buscar el amor, ¿no? Pues son canciones para niños, ¿no? Y yo entiendo de cierta forma que, pues a veces se olvide o se piense que no tienen que tener como que mensajes o son más como el ritmo, el pirim-pim-pim, porom-pom-pom. Pero pues los mensajes que deciden dar con este espacio es acerca de esto, ¿no? De reforzar. Yo pienso, por ejemplo, en cambiar un poco la letra, modificarla y enseñarle otra cosa al niño. Enseñarle a buscar un amor propio, ¿no? Por ejemplo. Y por ejemplo, yo tengo una propuesta para esta canción. Por ejemplo, en vez de que diga lo que dice su letra, ¿por qué no dice, me quiero amar y quiero querer y respetar a todas mis amigas y amigos por igual? Es, yo lo saqué basado del mismo ritmo y todo para que encuadrara junto con la canción. ¿Cómo ven esa propuesta? Erika. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es importante más en el mundo individualizado que tenemos ahora el crear una cultura del amor propio, ¿no? Dejar un poquito de lado este amor romántico en el que nos sentimos que pertenecemos a otra persona o que somos parte de un conjunto de dos partes, que estamos divididos a la mitad y hasta que encontremos a la otra persona vamos a estar completos. Entonces, creo que tenemos que alejar a los niños un poco de esto porque nos trae muchos problemas ya como adultos, como jóvenes, como niños propios, ¿no? Refuerza ciertos roles y estereotipos de género. Entonces, si nosotros como lo pusiéramos a través de la canción de Mau y creamos este amor propio, esta conciencia de que son una unidad, son algo entero, no tienen que buscar a alguien más. Por sí mismos ya existen y por sí mismos tienen el valor que tienen. Un 100% son el pastel completo, no son la mitad. Entonces, creo que podríamos evitar muchas situaciones a futuro. Yo estoy completamente de acuerdo, Mau. Sebas. Concuerdo con Erika y contigo, ya que, como lo planteábamos, para empezar una relación de dos, primero, debemos estar bien con nosotros mismos. Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, vamos a tener ciertas dudas al paso del tiempo. Tal vez no se vean reflejadas en un futuro no muy lejano, pero cuando ya estemos con una pareja, en este caso sea hombre o mujer, dependiendo de cada quien, es muy importante que nosotros tengamos ciertamente nuestra visión de cómo somos, nos tenemos que amar tal y como somos, seamos chaparritos, altos, gorditos, flacos, etc. Entonces, tener un amor propio es muy importante que tener a una media naranja. Ok, gracias, Sebas. Alfredo. Bueno, a mí me gusta mucho tu propuesta, estoy de acuerdo. Y algo que me gusta muchísimo es que pusiste dos partes de un ciclo. Me amo a mí mismo, ¿para qué? Para amar al prójimo. En medida en que me aprenda a amar a mí mismo, yo voy a aprender a amar a mi prójimo, a respetarlo. En medida en que me aprenda a conocer a mí mismo y a aceptar o tolerar ciertas actitudes que quizás no me gustan de mí como persona, voy a aprender a generar y a proyectar esto hacia mi exterior y a generar justamente esta cultura del respeto, de la tranquilidad, de la paz. Y es un ambiente aún más amable. Fuera de dejar, bueno, dejando a un lado nuestros vínculos amorosos en relación romántica, creo que es aún más importante los vínculos que generamos hacia nuestro exterior como entornos sociales. Y es muy importante porque justamente como tú lo planteas, incluso lo pone en la dinámica de pasos a seguirle. Primero me amo a mí mismo y esto me trae consigo el amor al prójimo. Ok. Bueno, pasando a un tema un poquito más delicado, hay una canción que dice Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí. Te alarmas bien con todos, pero conmigo no. Bueno, ¿qué opinan de esta letra? Erika. Yo siento que muchas veces hay un sentimiento de despecho, ¿no? Porque no aprendemos a llevar nuestros duelos y nuestras pérdidas. Siento que tenemos esta inseguridad de que cuando nosotros sufrimos un rechazo o algo, lo primero que hacemos es culpar a la otra persona. Cuando creo que tenemos que empezar a analizar que todos tenemos la libertad y el derecho de elegir. Tanto con mujeres como hombres tenemos la libertad de escoger con quiénes queremos estar, con quiénes no. Qué leche voy a tomar hoy, qué pan me voy a comer hoy, con qué persona forma una relación, con qué persona no. Y es algo que se tiene que respetar, ¿no? Es una decisión. Al final de cuentas todos tenemos esta libertad. Y aquí como se menciona justo, la persona está molesta porque no ha llevado este rechazo, no lo ha solucionado. No lo ha llevado a un sitio seguro. Está todavía en la inseguridad de, ¿por qué yo? ¿Por qué conmigo no? Pero trata de reflejarla y proyectarla en la mujer. Y es algo que pasa muy comúnmente, muchas veces. Entonces creo que es importante analizarlo, ¿no? Y comprender que todos podemos escoger. Así como escogemos qué podemos comer hoy, qué podemos hacer hoy, qué clases tomo, qué clases no tomo, qué me gusta y qué no me gusta. Podemos escoger qué relaciones me gustan, qué relaciones no quiero, con qué personas quiero entablar una relación y con qué personas no las quiero. Y como la otra parte nos corresponde entender estas decisiones como quisiéramos que entendieran las nuestras. Entonces creo que eso es algo importante. Gracias, Erika. Sí, aparte la letra está atacando a la mujer. Está haciéndolo de una manera no tan explícita, pero sí está implícito ahí que la desaprueba, ¿no? Y bueno, yo siento que esto es violencia también, violencia de género, violencia psicológica. Decirle a una mujer, pues, este tipo de cosas no está bien. Y bueno, yo quería preguntarles, ¿cómo podríamos modificar eso? ¿Qué podría hacer ahí? En vez de decir que, ¿qué haces tú cuando una chica o una señorita no te acepta, no? ¿Qué nos queda hacer a nosotros como hombres, por ejemplo, Alfredo y Sebastián? Sebastián. Pues bueno, en estos casos, lo más sabio o lo más sano, tanto para la mujer y para nosotros como hombres, es, en mi caso yo lo que haría es preguntar el motivo. Y me dice, ¿sabes qué? No me gustas por esas actitudes, eres muy controlador, etcétera. O sea, es dejar todo ahí, porque si forzamos más la relación, llega a ser un punto en el que nosotros como hombres estamos duro y dale, como cuchillo de palo, ¿no? Queriendo cortar, pero nada más no se llega a algún resultado. Entonces nosotros debemos de llegar hacia la mujer y decirle, bueno, muchas gracias, que quedamos como amigos y nos vemos hasta la próxima. Y hasta ahí, no seguí insistiendo, porque podemos llegar hasta un cierto punto de acoso hacia la mujer. Ok, gracias, Sebas. Alfredo. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero en cierta medida de su comentario, que justamente lo más prudente en este caso es agradecer. Muchas gracias por tu sinceridad y gracias y espero podamos quedar como amigos, ¿no? Pero difiero mucho en un punto que es en preguntar el por qué. Porque realmente, pues, es esta parte del respeto de las decisiones. Yo puedo tomar una decisión y no necesariamente necesito explicar el por qué si yo no me siento cómodo con esa explicación. O sea, si la persona no me gusta y me incomoda el dar la justificación de por qué no me gusta, estoy en mi derecho también de no tener que dar justificaciones si no me siento cómodo con ello. Entonces, si una persona me rechaza y no quiere dar el por qué, también es entendible y simplemente se dice, ok, muchísimas gracias por tu sinceridad, por tomarte el tiempo de ser una persona directa y ya. O sea, que te vaya muy bien, que tengas suerte y si se puede, y si sí se quiere, se podría continuar una amistad. Y si no, igualmente es muy comprendible. Gracias, Alfredo. Bueno, yo le diría que para mí es muy triste escuchar que mi cariño no puede aceptar, pero esa decisión la tengo que respetar. Igual le daría muchas gracias, ¿no? O gracias por decirme, ¿no? Como dice Alfredo. Bueno. ¿Conoces alguna otra canción que vaya encaminada a esto? ¿Alfredo? Yo tengo una cita que me gustaría hacer, que justamente dice, te quité el vestido, te besé en la boca y no quisiste darme todo una vez más. Decídete. Yo creo que es importante tocar este tipo de temas porque justamente a través de esta cita, quizás de manera implícita o quizás de manera un poco explícita, se está dando a entender una cuestión de un poco de presión hacia la decisión. O sea, igualmente que en la cita pasada se está ejerciendo esta... Pues ahora sí que se espera que sea recíproco cuando no hay este respeto de, ok, si no es recíproco, se entiende. Aprendo a decirte gracias y aprendo a respetar tu derecho de decisión, tu querer, tu deseo. No es únicamente lo que yo como persona quiera, de que yo quiero estar contigo y vas a estar conmigo por eso. Si no es como entender que no es una persona, sino son dos personas que se involucran en una situación. Sebastián. Muchas gracias, ¿no? Con lo que acaba de citar nuestro compañero Alfredo, estamos tocando un punto de marcar límites. ¿Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no? ¿Por qué? Porque si alguien te dice sí, tú puedes seguir adelante. Pero si alguien te dice no, o titubea con que sí, más o menos, no sé, ojo, sí es sí y no es no. Si te dijeron que no, igual, como la cita de hace rato, muchas gracias, nos vemos, cuídate bien, etcétera, ¿no? Si te dicen que sí o más o menos, ese más o menos es de plano uno. Aquí tiene que ser una respuesta segura de qué es lo que quieres y hasta dónde quieres llegar con alguien. Entonces, esto sobremarca límites tanto con nuestra pareja y con la vida cotidiana. Claro, y toca un punto muy importante también en el prego, ejercer la presión, presionar a la mujer para tener relaciones sexuales, ¿no? Que es básicamente lo que está diciendo en esta canción. Y eso también es violencia. Bueno, yo considero que eso también es violencia, que eso es violencia sexual. Es como muy importante tocar estos temas, porque si se acuerdan cuando hablábamos de que es un micro machismo, dijimos que es la violencia salvizada a la mujer, la violencia como invisible. Esto yo siento que es violencia y que no se puede hacer. Si una persona realmente te quiere, va a respetar tus sentimientos y no va a presionarte para hacer algo que no quieres hacer, ¿sí? Y muchas veces esta, pues, manipulación o este... Ah, bueno, Erika. No, amigo, termina tu idea, ya ahorita que termines. Ah, bueno. Sí, muchas veces este, pues, ¿cómo lo llamaremos? Es como chantaje, es como de, ah, bueno, no me quieres, ¿no? O ese tipo de cosas que también llegan a pasar. Y, pues, no, o sea, tú no necesitas llegar a ese punto para demostrarle a una persona que la quieres, ¿no? No necesitas llegar a un punto de eso. Puedes hacerlo de cualquier otra forma. Y yo creo que una de las mejores formas de demostrarle que te preocupas por una persona es escuchándola y saber qué tiene, ¿no? Adelante, Erika. Creo que justo aquí caemos otra vez en lo que veíamos en las canciones infantiles, ¿no? Que es importante el criar y el enseñarle a nuestros, a los niños y a las niñas, por igual, que a las niñas no nos estamos preparando para pertenecer a un hombre, ni para entregarle nada, ni para formar parte de la vida de un hombre. Y a los niños se les tiene que inculcar también que a las mujeres no les debemos nada y que no nos preparamos para ellos. Que no existimos como una decoración para su vida. O para que digan, ok, ¿sabes? Yo fui un ser humano decente, entonces necesito que tú me des esto a cambio. Porque no funciona así. Porque las mujeres no somos accesorios. Porque las mujeres no somos esclavas del pensamiento de que nosotras debemos algo. El simple hecho de existir y de ser un ser humano merecemos respeto y merecemos respeto a nuestras decisiones. Por esto es que debemos de prestar atención en aquellas actitudes que normalizamos, ¿no? No podemos decirles a las niñas, tienes que aprender a barrer, tienes que aprender a cocinar. Y al niño, nunca pedirle que barra y que cocine. ¿Por qué? Porque cuando pase lo siguiente, cuando pase lo que nos muestra esta canción, el niño va a esperar que la mujer haga algo. El niño va a esperar que la mujer le entregue algo. Cuando no debería de ser así. Cuando, como mencionaba Mauricio hace rato, es un acuerdo mutuo. Es una decisión que se toma entre dos partes. Y si una parte no está adentro, pues no se lleva el acuerdo, no se lleva el trato. Entonces creo que es justo algo que se tiene que entender, ¿no? Si nosotros enseñáramos a que no se tiene que esperar nada de las mujeres, porque tenemos nuestra libertad de elección, creo que podíamos evitar este tipo de violencia y depresión hacia ellas, ¿no? El inculcar que las mujeres somos seres independientes, que somos seres autónomos, no parte de algo, creo que es algo importante. Ok, gracias, Erika. Alfredo. Bueno, a mí me gustaría retomar una idea que planteó mi compañera Erika, que me parece muy interesante y demasiado importante, que es la enseñanza en los niños. Muchas veces no tocamos este tipo de temas con los niños, ni los hablamos, porque nos da miedo, porque son cosas, pues quizás a veces muy fuertes de hablar, igualmente porque creemos que no podemos hablar este tipo con los niños, porque no lo van a entender. Pero por supuesto que lo entienden. Se trata un poco de buscar el tipo de manera en la que se le va a abordar para hablarle de ciertas situaciones, de ciertas cosas. Y yo creo que es muy importante estas dos cosas, que son el consentimiento y el respeto. Estas cosas se tienen que enseñar desde muy chicos, porque de esta manera voy a aprender a dar mi consentimiento y a respetar el consentimiento de otra persona y entender que este consentimiento debe ser mutuo, así como voy a aprender el respeto. El respeto hacia mi persona, hacia la otra persona, hacia mis decisiones y las decisiones de la otra persona. Porque muchas veces igual este tipo de canciones, este tipo de comentarios, nos enseñan, les enseñan a los niños a tener miedo a decir que no. ¿Por qué? Porque hay una presión, porque se espera algo de ellos. Entonces, no se enseña este respeto hacia, bueno, por una parte, por la parte individual de su persona, no se enseña este respeto a, ok, yo no quiero y voy a decir que no. Y por la otra parte, se enseña a no respetar si la persona está dudando o no. Porque como mencionó mi compañero Sebastián, si una persona duda, no está segura. Y si no está segura, no es un sí. Entonces, estas dos cosas se me hacen muy importantes porque conllevan a el respeto de los deseos de la otra persona. Y ya como, cerrando un poco mi idea, pues, la ausencia de un no, la ausencia de un sí, siempre va a ser un no. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné mi compañero, pues, si no te están diciendo un sí específico, siempre va a involucrar un no de manera indirecta y hay que aprender a respetarlo y hay que aprender a decir, ok, no quieres, sea falsa tu razón. Si te sientes en comodidad de platicarlo, se puede hacer, pero si no, igual se respeta. Y es como parte de este ciclo de me respeto yo y te respeto a ti y mantenemos este ambiente armónico. Claro, enseñarles a los niños es muy importante porque ellos van a crecer y se van a convertir a los adultos en la próxima generación y si siguen creciendo con estas ideas, con esta normalización de la violencia, pues, ¿qué podemos esperar después, no? Hay una frase que dijo Gabriel García Márquez, bueno, en todo un, me parece que era un texto, que decía, la vida libre de violencia es un derecho, no es un lujo ni un privilegio. De repente yo siento, o creo, que hay chicas que justamente porque crecen bajo estas influencias o bajo estas ideas, cuando encuentran una persona que no las violenta de esta manera, es como de, órale, bueno, ¿no? Y cuando todas deberían ser así, ¿no? Todos deberían ser así, todos deberían entender eso, que la vida libre de violencia es un derecho, no un lujo ni un privilegio. ¿Qué piensan de eso? Sebastián. Sí, estás en todo lo correcto, Mau, ya que hay una frase que tal vez nos decían desde chiquitos, por ejemplo, tú me tratas como yo quiero que me trate. Eso debe ser recíproco. tú debes tratar bien a tu pareja, a tu persona, al ser amado que tú tengas enfrente o a tu alrededor, porque tú no sabes cómo puede responder la otra persona. Siempre debemos estar en un ambiente de solidaridad, ser empático con los demás y más que nada ese es el pilar fundamental para una relación. No debemos de estarnos gritando y si llega a haber un problema en esa relación, tentarnos a platicar qué es lo más razonable en estos casos, porque si nos vamos a los golpes o a los extremos, no vamos a llegar a nada y estamos violentando a la persona o a terceros. Entonces, es un pensamiento muy asertivo lo que dices, Mau, y concuerdo contigo. Erika. Me parece también muy importante lo que mencionaba Sebastián. Creo que justo como lo mencionaba Gabriel García Márquez, es un derecho. Todos somos partes, somos un compilado, una antología de todas aquellas personas con las que convivimos, de todas aquellas personas y de sus ideologías, de lo que hacen, de lo que piensan. Somos un ente que está hecho de muchas relaciones, pero también al tener tantas relaciones y al tener tanto conocimiento y con tanta convivencia con tantas personas, es importante llevar un trabajo de autocrítica, de autoanálisis, saber qué actitudes y qué situaciones vamos a repetir y vamos a seguir llevando nosotros como parte de nuestras acciones en la sociedad, de aquellas que aprendimos y qué acciones no tenemos que llevar. A mí me pareció importante también lo que mencionaba mi compañero Alfredo, de que es importante enseñarle a los niños, hablarles de estos temas, saber que son cosas que suceden. Podríamos lograr un gran cambio. Creo que uno de los mayores machismos que hay en México es que somos el país con el primer lugar en embarazos adolescentes. Somos el tercer país con más abusos infantiles. Son temas que tenemos que tocar. Es necesario tocarlos. Son cosas que podemos prevenir y no sé si se dan cuenta comúnmente quién lleva el cargo, quién toma la batuta cuando hay estos embarazos, estos embarazos juveniles. La mujer, a la mujer se le carga la mano. La mujer no puede hacer otras cosas. La mujer se tiene que dedicar a su hijo y el papá muchas veces desaparece, muchas veces no se sabe quién es. ¿Por qué? Porque el papá no se hace cargo. Creo que esto es algo importante y esa es una violencia. De la forma en la que la vemos es una violencia porque estás privando de los derechos, de su libertad a una mujer, de escoger, de tener su camino, que siga, que pueda seguir estudiando, que pueda hacer muchas cosas que ella planeaba, pero se le limita a la mujer por una actitud machista, por un pensamiento de este tipo y es una violencia. Pero muchas veces aquí en México se piensa como un lujo y se ve como un lujo porque es un lujo recibir educación sexual, porque es un lujo el llevar estos conocimientos de género y el analizarlos, el tener tiempo para hacerlo. Creo que es importante por eso que se hablen estas cosas, que no sean guardadas, porque muchas veces nosotros como mujeres si nos enfrentamos a esa situación no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué viene después, no sabemos ni siquiera lo que está sucediendo, no estamos conscientes de eso y creo que justo para partir y poder decir la mujer tiene que poner límites, tenemos que saber si decir sí o si no y no estar dudosas, tendríamos que saber qué es lo que sucede. ¿Qué pasa si a ti te dicen mete la mano en una caja y no sabes qué hay? Puede haber alacranes, puede no haber nada, puede haber algo que te pueda matar ahí. No la metes por inseguridad, pero son cosas que tenemos que aprender. Gracias, Erika. Así es, son cosas que tenemos que dialogar incluso con los peques, claro, de la manera en la que se lo plantea a su niño, ¿no? Pero tocamos dos temas aquí, ¿no? Las canciones infantiles y cómo desde chiquitos empiezan a meter estas ideas e incluso ya más juveniles porque las canciones que acabamos de mencionar son juveniles o estaban pensados para un público juvenil y ya tocan unas temáticas bastante fuertes, yo creo. Bueno, la siguiente canción es muy similar a alguna de las anteriores, pero esta vez es de una mujer que le dice una mujer que está cantando en esta ocasión, ¿no? Dice, no soy una de esas que tan fácil se deja enredar. Con esa frase ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué piensan de esta frase? Erika. Yo lo visualizo como que muchas veces entre nosotros mismas como mujeres no estamos conscientes de aquellos micromachismos que repetimos. No estamos conscientes que las esas, como se menciona en la canción, tienen derecho a escoger, ¿no? y si se dejan enredar o no se dejan enredar es su libertad. Ellas pueden hacer con su libertad y con su vida lo que les guste, sin ser criticadas, sin ser juzgadas, porque muchas veces si nosotras lo trasladáramos al otro género, estas actitudes son aplaudidas, pero las mujeres son criticadas, son reprochadas y sufren una crítica social que cuenta como violencia, no es una opresión que está ahí siempre presente, que a lo mejor y no haces ciertas cosas, pero con que alguien lo diga ya lo hiciste y vives en un mundo de crítica social siempre. Creo que eso es algo importante y que como mujeres tenemos que entender, ¿no? Que las esas no existen, que todas somos mujeres y todas tenemos la misma valía por igual. Hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos. Creo que eso es algo importante y no seguir compartiendo estas ideologías o estas referencias que pueden lastimar a otra mujer y que en algún momento a lo mejor ahorita son ellas, pero después pudieras ser tú. Entonces son cosas que tenemos que manejar, ¿no? El respeto y el autoanálisis. Creo que es algo súper importante el siempre estar consciente de qué estamos repitiendo, qué estamos diciendo, qué tomamos de fuera y qué sale de nosotros, ¿no? Porque somos como un medio de cambio. Si a nosotros nos entran cosas malas las podemos cambiar a cosas buenas. Si nos entran cosas buenas las podemos seguir sacando como cosas buenas, pero también puede irse a la inversa. Entonces por eso tenemos que analizar todo lo que entra y todo lo que vamos a sacar. Gracias, Erika. Alfredo. Pues sí, justamente como menciona mi compañera Erika, yo creo que es importante cuestionarnos porque muchas veces damos por hecho que únicamente los hombres podemos ser machistas o podemos generar micromachismos cuando la cultura machista nos afecta a todos y es responsabilidad de todos pues genera parte de la deconstrucción de lo que es y justamente como menciona mi compañera es muy importante cuestionarnos y analizar qué tipo de conductas, qué tipo de frases estamos repitiendo porque muchas veces aprendemos este tipo de frases, este tipo de pues ahora sí que de frases comunes o muy pues que hemos escuchado todas nuestras vidas y las seguimos reproduciendo. ¿Por qué? Porque la decía nuestra abuelita, porque la decía nuestra mamá y no nos detenemos a preguntarnos qué contenido tiene, qué mensaje está transmitiendo y qué tiene detrás de, porque muchas veces se disfraza, por ejemplo, aquí solamente dice de esas, ok, de esas pues no es, es una manera ahora sí que de referencia a una mujer, pero el contenido socio histórico es muy distinto, entonces por eso es muy importante cuestionarnos qué estamos replicando y por qué y justamente si queremos seguir replicando este tipo de mensajes, este tipo de, pues ahora sí que de frases. Gracias, Alfredo. Sí, y eso me lleva a una pregunta para los chicos, ¿qué acaso una chica que, digamos, entre comillas, accede demasiado rápido, ¿qué acaso es? ¿no es una dama que merece ser respetada también? O sea, no es porque ninguna situación nos haga no respetar a las demás, a las demás personas, sea hombre o sea mujer, pero sobre todo, se tiene una generalización de que cuando una chica es así, ¿por qué se, ¿por qué pasan estas cosas? ¿por qué no se respeta? Sebastián. ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, más que nada, como mencionamos en puntos anteriores, el respeto ante todo debe ser mutuo, no importa si es mujer con mujer, hombre con mujer, mujer con hombre, hombre con mujer, etcétera. El respeto siempre se debe de haber, aunque hayan pasado muchas cosas entre ellos dos, siempre debe haber una barrera que divida a los dos y ese es el respeto. Gracias Sebastián. ¿Alguien conoce alguna otra canción que tenga que ver con esto? Yo quisiera saltar a un tema y con ello voy a citar esto dice no te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía, bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Bueno, aquí vemos claramente un tema que nosotros no habíamos tocado que es la cosificación de las mujeres como a ellas se les deshumaniza y realmente se asume que como lo dijo Eri hace rato por encima que es que piensan que se tiene la decisión solo ellos y nosotras tenemos que acatar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sebas? Muchas gracias. Concuerdo contigo, cada quien debe tener sus decisiones, saber, o bueno, decidir con quién ir, con quién no ir, etcétera, ¿no? Pero más que nada aquí te debemos de tener en cuenta en la frase que citaste de que tú como hombre lo dice ahí, según eso tú puedes llegar y decirle a la mujer que debe hacer esto, debe hacer esto, no. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Nosotros como hombres tenemos la obligación de compartir todas las tareas que hacen las mujeres, todas. No nos va a pasar nada si barremos un día o no un día, si barremos la casa, lavamos la ropa, los trastes, cocinamos, etcétera. eso debe ser un trato equitativo entre hombres y mujeres. Claro, Eri. Yo creo que otra vez es reforzar esta ideología de que las mujeres como accesorios, ¿no? El cosificarnos, el pensar que nosotros pertenecemos a alguien, el decir, ok, tú no estás de acuerdo, no pasa nada, es lo que dice la canción, no estás de acuerdo, no pasa nada. No te asombres si una noche yo entro a tu cuarto y guau, sorpresa, ¿no? Te hago mía. ¿Por qué? Porque le perteneces a alguien, porque tu decisión no importa. Eso es lo que nos está diciendo la canción. Creo que es una apología muy cercana a la violación. ¿Cómo es posible que alguien nos diga en una canción que puede entrar a nuestra casa y como si nada, como Juan por su casa, hacer de nuestro cuerpo y de nuestra persona lo que él desee? Creo que es justo esto como mencionaba Elisa hace rato, el pensar que nosotros nada más somos una cosa que no tenemos decisión. Entonces, yo creo que es eso. Gracias, Eli, por esa cita. Y bueno, chicos, tenemos que cerrar entonces conclusiones de esta de este conversatorio. Sí, Alfredo. Pues yo creo que es muy importante cuestionarnos el tipo de mensaje que viene dentro de una canción, porque justamente, por ejemplo, la que comentaba ahorita mi compañera Elisa, cuando nosotros la escuchamos no podemos pensar como de, ah, estará queriendo decir eso y justamente este tipo de cosas o este tipo de pensamientos refuerzan el sentimiento de culpa en una persona a decir que no o a expresar su sentimiento como lo hemos visto no solamente en esta sino en todas las canciones que hemos analizado que se genera un sentimiento de culpa en la persona de, ok, pues no puede decir que no o quizás dije que no y aún así no importó o lo que yo quiero y lo que yo no quiero. Entonces, se pierde mucho este sentido de reflexión. Entonces, yo creo que lo más importante o una de las conclusiones que al menos yo considero muy importante es darnos espacio para las reflexiones. y bueno, a mí personalmente me gustaría dar un mensaje yo como hombre hacia nosotros como hombres que es darnos un poquito de espacio para la reflexión de nuestra masculinidad y no tener miedo a, no tener miedo a ser corregidos, no tener miedo a darnos cuenta que estamos haciendo cosas mal porque muchas veces como hombres sí nos duele que nos señalen o sí nos duele darnos cuenta que estamos reproduciendo cierto tipo de conductas machistas y es muy difícil aceptarlas y quizás es más difícil cambiarlas pero es peor a no hacer nada al respecto y solamente decir pues sabes que quizás sí soy machista pero no lo quiero aceptar entonces yo como hombre los invito a generar este tipo de espacios donde nos podamos deconstruir donde podamos dar pie a pues analizar un poco el tipo de contenido que creamos que consumimos y que seguimos reproduciendo eso es Alfredo Sebastián sí muchas gracias como primer punto es este comenzar a educar a los niños a los más chiquitos del hogar teniendo en cuenta todos estos puntos y no no involucrarlos o no enseñarles de que la mujer tiene que hacer todo el trabajo eso se debe repartir porque como dice mi compañera Erika ellos van a ser el futuro de México o ya lo están viendo como segundo punto debemos de marcar nuestras decisiones en todo momento ya sea con otra persona con nosotros mismos el querernos a nosotros mismos que es muy importante y retomando otro punto que nos mencionó o nos acaba de mencionar nuestro compañero Alfredo eh es muy importante que nosotros como hombres nos demos cuenta que en nuestros casos aunque sea mínimo por lo menos una vez hemos llegado a ser machistas todos y aquí lo más difícil es que nosotros aceptemos y nos demos cuenta el primer paso siempre va a ser el más complicado que es aceptar que nosotros hemos sido machistas todos nadie se va a salvar porque así ha sido nuestra cultura desde un inicio pero el primer paso ese es el más complicado de ahí debemos ir trabajando para eliminar todos estos roles de género discriminación a la mujer violaciones etcétera etcétera entonces citando lo mismo de nuestro compañero Alfredo todos los hombres debemos darnos cuenta del mal que le estamos haciendo a las mujeres gracias Sebas Elisa y luego Erika claro estoy de acuerdo con mis dos compañeros esto de de analizar y de comprender es muy importante y lo que sigue pues es tener muchísimo cuidado con lo que nosotros les vamos pasando a los niños más pequeños lo que nosotros hacemos porque tenemos que cuidar esas imágenes del hombre y la mujer y de las relaciones de género que tiene que haber entre nosotros porque no sé si lo mencionaron al principio pero es muy fácil que escuchan las letras de las canciones y más en los niños estas se introyecte pues en la infancia principalmente entonces si cortar el problema de raíz nosotros podemos ayudarnos y ayudarlos empezando pues primero con nosotros y yendo hacia afuera considero también yo estoy completamente de acuerdo con las perspectivas de todos mis compañeros creo que son aportaciones muy interesantes y muy buenas para para el autoanálisis y la autorreflexión creo que al punto que llegamos ahorita en la plática es que todos cometemos errores todos consumimos y todos repetimos estos patrones por lo que es importante analizarnos y ser reflexivos con nosotros mismos reconocer aquellas cosas que están mal y cambiarlas recuerden que como seres humanos cometemos muchos errores pero también tenemos la capacidad de solucionarlos no hay que martirizarnos o decirnos no es que fui culpable de muchas cosas hay que decir no tengo la capacidad de cambiar esas cosas que hice en este caso ser más críticos con aquello que consumimos con aquella música que escuchamos y que dejamos que se implante en nuestra cultura que nos represente como sociedad que cuando nuestros nietos escuchen ese tipo de música nos pudieran decir oye abuelita es que estás escuchando esto o ahorita mismo razonar el impacto social que esto tiene para crear un mundo mejor no solo para las mujeres no solo para los hombres sino para todos en general creo que esa es la reflexión que yo me llevo gracias pues sí reflexionar mucho sobre las las canciones sobre estas letras porque hay que también considerar que las personas que las cantan influyen mucho sobre las sobre el público y si el público es menor pues hay que tener mucho cuidado allí la música tiene un poder gigante y no hay que ocuparlo para para seguir haciendo este tipo de cosas hay que pensar mejor en ocupar la música para transmitir mensajes positivos sobre todo a los peques en lugar de estas canciones que veíamos al principio bueno no estoy en contra de la música estoy en contra un poco de cómo cuál es el mensaje detrás de la letra entonces eso es lo que yo creo que es importante pensar en el poder de la música y pensar cómo canalizarlo hacia una una mejor enseñanza bueno pues muchas gracias compañeros por esta conversación y bueno creo que todos aprendimos bastante de este de este ratito no entonces pues no me queda más que despedirme y les mando un gran abrazo espero que estén muy bien gracias nos vemos muchas gracias hasta luego chicos muchas gracias gracias por abrir estos espacios muchas gracias adiós gobierno de México 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 Gracias.